¿Sabe por qué señora? ¿Sabe por qué? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy mi favorita. ¿Por eso? ¿Y por qué tengo una pareja con la que me he podido comprar con mi hija la casa de mi hija? Oye, déjame que hable. ¡Eh! ¡Déjame que hable! ¡Galadura! Irene Montero es la nueva protagonista de Gandía Sor. No lo sabíais, pero ya os lo digo yo. ¿Sabes lo que te digo, señora? ¡El chalé me lo pago con el co... A ver, cariño, mira. Punto número uno. La señora hace una pregunta totalmente coherente y más cuando entendemos que es una señora que acude a un meeting de Irene Montero. Bueno, pues porque tendrá algún tipo de preocupación, quiere formular una pregunta que es totalmente loable. Quiere hacer una pregunta a una líder política que tiene un tipo de ideología, que dice defender a unos ciertos colectivos muy concretos de este país, pero que después dista mucho en cuanto a la proporcionalidad del incremento de su patrimonio, de su sueldo, de su riqueza. Es decir, al mismo ritmo que ella misma. Esto choca un poco a las personas que quieren ser de izquierdas o que dicen ser de izquierdas. Y choca un poco a las personas que confían en este tipo de personas. Pues bien, esta señora simplemente se acerca, comparando un poco la trayectoria de sus vidas, quiere saber cómo ella se ha podido pagar su chaletazo. Cuesta una pastísima. No es cualquier chalé, quiero decir, eso no es un chalé en Perlora, eso es un chalé en zona centro de España, eso es caro, eso es con lo que te cuesta un chalé allí. Aquí te compras tres pueblos, con la gente dentro. Y aquí a Ilenia Montero solo se le ocurre contestar de esas formas. Quisiera insistir un poco tocando vuestros corazones. Dejéis por un momento al lado vuestra ideología. Esa manera que tenéis de construir las cosas, las decisiones. Olvidaos por un momento de qué partido os gusta, de qué ideología queréis tener o en qué bando queréis estar cuando discutís alguna cosa. Al final todos queréis lo mismo, que es bienestar para vosotros. No quiero que esto sea una razón más para meterse con un partido, con un tipo de partidos, con un tipo de... Incluso con ella, personalmente. Ella simplemente es una cateta, es una analfabeta más. Bueno, pues no tiene las tablas para tener un puesto de ese tipo. Pero voy a ir más allá. Ella no tendría ni siquiera que desempeñar ningún tipo de cargo de este tipo. Cuando, de verdad, y no quiero ser insistente, esta gente ni siquiera debe tener ese grado de responsabilidad en sus puestos. Cuando simplemente deberían ser meros funcionarios cumpliendo la voluntad de lo que vosotros queréis. Para que eso se lleve a cabo, hace falta sacar a esta gente del Congreso. No solo a esta gente, hace falta sacar a todos los que están en el Congreso para que no se vayan votando el poder de unos a otros. Incluso voy a ir más allá. Todo el petate que yo tengo montado en este canal de YouTube, que más de la mitad del contenido gira en torno a esta gente, a este tipo de show que ellos montan, por el cual yo hago el mío. Se quedaría insignificante el problema que ellos generan, se quedaría muy pequeñito, muy pequeñito si la gente tomara siempre conciencia sobre las cosas tal y como son. Sobre cómo se cambiaría la base y el origen de las cosas. Es decir, por muchos problemas que esta gente construya, no necesitáis atacar ese problema. Para mí es muy fácil hacer vídeos hablando de esos problemas, de lo que la gente debería hacer ante esos problemas de forma superficial. Pero hay un origen de esos problemas y el origen es que esta gente está detrás de ellos. No esta gente por ser de este partido, no esta gente por ser esa persona, sino esta gente con ese tipo de poder. Independientemente de si son esas cosas las que hacen u otras. Porque esas otras podrían ser cosas contrarias a lo que otras personas quisieran. Estas personas no tienen por qué tener ningún tipo de poder cuando el poder es la voluntad del pueblo. Y los políticos deberían ser meros funcionarios que lleven a la práctica y a la realidad esa voluntad. Fijaos que estoy tirando incluso piedras contra mi propio tejado. Piedras contra el propio show que yo tengo montado aquí en YouTube. Pero es que esto ya se va de madre. Y además este canal no va a durar eternamente. Tendré que hacer algo aún más útil. Y como ya os dije, yo no voy a estar aquí siempre. Y vosotros tenéis la misma posibilidad que yo, el mismo grado de poder que yo. La misma opción de ser conscientes de absolutamente todo. De no pegaros con vosotros mismos. De no estar en guerra con vosotros mismos. De no fabricar frustraciones. De no dar lugar a conflictos. De simplemente ver las cosas tal y como son. Y ver que todos estos conflictos se solventan de la misma forma. Y es no entregando el poder a unos pocos. No entregando los votos en un sistema que está podre. En un sistema de partidos. Daos cuenta que las guerras que esta gente se monta en los congresos. No tienen por qué darse. No tienen por qué debatir nada. Y además cuando salen a la palestra lo único que hacen es tirarse cuchillos unos a otros. Y tú hiciste esto y tú hiciste lo... Esta gente no tiene que estar ahí. Esta gente no debe cobrar un sueldo por hacer eso. No tienen que hacer eso. No necesitamos que hagan eso. No hacen ninguna función para el pueblo. No tienen que estar ahí. Tienen que ser meros funcionarios que estén a nuestras órdenes. Si quieren estar ahí. Y si no que trabajen de otra cosa. No necesitamos a partidos políticos. No necesitamos a este tipo de cargos. No necesitamos esto. Si se vota a partidos políticos el poder lo tiene en partidos políticos. Si el poder lo tiene en partidos políticos estatistas como son todos. Entonces el poder solo girará para proteger al Estado. Para proteger su propio poder. Y trabajará por y para el Estado. No para el pueblo. Para el Estado. Que es diferente. Así que con esto me despido. Os amo. Tomad consciencia por favor. Yo lo mío ya lo dejo aquí hecho. El resto ya lo hacéis vosotros. Yo os ayudo. Os ayudo. Pero hay que arrancar. ¡Gracias! Gracias. Gracias.